Ahí hay unas copas, ¿estas? Pero esas son como para... Estos se velaron, ¿no? Sí, ¿no? Parece como para helado. No, por eso empiezas de maternidad, para sacarlas la leche a las mamás. No, estas no. No, creo que solo hay, de hecho, solo una. Ay, sí. Me voy a poner estas. Solo hay una copa de vino chata, así que nos solidarizamos y tomamos los dos. Me cansé de andar en tenis, Dios mío. Yo igual he venido en chanclas. Sí, los tenis a veces son cansados. Ya no soportaba. Pero me basta más chaparritas en los tenis. ¡Basta! Las botas, las de máquina de guerra, te tenías que haber puesto. Ay, no, qué cansado, la neta. Qué cansado. Pero miren, vamos a servirnos el vino de mujer. A ver. ¿Y cómo te sientes de todo? Bien, me he echado, he llegado a Veracruz, me he echado una siesta de dos horas y media. Agustísimo, eh. O sea, he soñado algo feo. ¿Qué soñado? No me acuerdo, pero sé que he soñado así feo que me he despertado rayado, ¿sabes? ¿Qué? Sí, como que no sé qué soñado, no me acuerdo, pero ya luego todo bien. Yo te digo que sueño mucho de pesadillas que hay una invasión zombie. ¿Qué? Pero eso está increíble. No, es horrible porque me persiguen. Pues es que de eso se trata. ¿Tú no hablas con tus amigos así de que qué haríamos si hay una invasión zombie? Ay, no. ¿No tienes un plan planeado? Porque siento que mis amigos y yo moriríamos rápido. Pero por eso esas conversaciones hay que tenerlas, para hacer un plan. Es que siento que por más plan que tengamos, siento que no. No. Siento que nos resulta más fácil convertirnos en zombies. No, no, no. Yo tengo el plan perfecto. En cuanto veis al primer malito, os juntáis todos, agarráis recursos, os encerráis en un penthouse, en algún sitio y ya está. Y barricada. Y sobrevivís ahí, tranquis. ¿Qué digo yo? ¿Qué pienso? ¿Qué? A mí me gustaría ser millonaria para tener una casa subterránea. Ah, un búnker. Sí. Pero no hay que ser millonario para eso. Son baratos, de hecho, ¿eh? Son baratos. Sí, pero aquí en México es mucho más dinero porque las tuberías están bien culeras. Ah. O sea, no son así como primer búnker. De hecho, hay países donde la gente que no tiene dinero se hace en las casas subterráneas porque te ahorras las paredes, porque pues ya hay. O sea, no es como que tienes que levantar nada y ya está. Pero yo sí quiero una casa subterránea porque me da miedo que venga otra puta pandemia así bien loca. O sea, imagínate que de repente una pandemia de que se te empieza así a comer toda la piel o algo así de culero. No tardamos igual, ¿eh? Ay, no. No digas cosas, Craig. Es broma, es broma. O así, otra pandemia, así, otro, un SIDA más fuerte. No, no, no. No. ¿El chat tiene plan para la invasión zombie o qué? Yo digo que el mejor plan es ese de irte a un penthouse arriba, ¿no? Y encerrarte. Ay, no, ya me dio miedo. Imagínate que se le desarrolla así como una enfermedad mortal así. ¿Qué tal son las conversaciones que tengo con mis amigos a las 3 de la mañana? Yo, 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 yo a las 3 de la mañana en una pijamada. No, yo hice pijamada anoche con mi amiga y me levanté como a las 3, 4 de la mañana así de la nada y le digo, quiero choco que despise. Porque estaba soñando, estaba soñando, no sé qué estaba soñando, estaba como que soñando muchas cosas y me levanté así de la nada y le dije, quiero comer choco que despise. Y también soñé que iba a tomar un vuelo y puras penejadas así. Yo enseño cosas absurdas, pero ya, tenemos que ir cocinando porque... Sí, hay que ir haciendo gente porque si no, luego, pues, no hay galletas. En realidad ustedes no saben, pero aparte de la dinámica que hay aquí, hay una dinámica por fuera. ¿Ah, sí? Sí, la de ganarse la Alexa. Ah, pero es que eso yo no sé, ahí tú explícale esto. Ah, miren, es que cuando nosotros acabemos de hornear, nosotros vamos a empezar a decorar y les vamos a avisar al resto de participantes que decoren sus cosas. No sabemos si va a alcanzar a salir en el stream, pero vamos a hornear y a decorar nuestra casa de jengibre porque somos un equipo. Claro, nosotros, esto es como aparte del crime, porque mucha gente se cree que apagamos el live y ya, bueno, vaya, aquí está tu contrato, has firmado, no me hables más hasta mañana. De hecho, prepárate para quizás quedarte a dormir aquí. ¿En serio? Sí, quizás. O sea, hay muchos planes hoy, de hecho, toda la semana, ¿eres consciente que vamos a convivir hasta el 30? Mañana toca algo muy bonito y que va a llenar nuestro corazón y el de muchas personas. Y ya tocaba hacer algo así, yo creo. Sí, el de mañana es algo muy sentimental. De hecho, creo que voy a llorar. Pues diles. Ah, bueno, mañana vamos a levantarnos temprano, por eso te digo que quizás deberías de dormir aquí. ¿Cómo de temprano? Ajá, levantarnos temprano. ¿Pero qué es temprano para ti? Pues levantarnos como a las 9. Uy, mija, eso para mí es dormir tranqui hasta... ¿Qué? Yo vine a levantar a 1 de la tarde. He agarrado un vuelo a las 6 de la mañana hoy. O sea, me estás hablando de temprano a las 9, esto es una botada. Y yo, tempranísimo, tempranísimo. Yo tranquilísimo ahí, o sea, no hay problema. Bueno, nos vamos a levantar a las 9 de la mañana. Vamos a ir a comprar un montón de comida y arena y cosas para gatos, pero así en... Así, mayoreo. En exceso. En exceso, ¿ok? A los lugares donde... Mija, eso para mí es dormir tranqui hasta... ¿Qué? Yo vine a levantar a 1 de la tarde. He agarrado un vuelo a las 6 de la mañana. O sea, me estás hablando de temprano a las 9, esto es una botada. Y yo, tempranísimo, tempranísimo. Yo tranquilísimo ahí, o sea, no hay problema. Bueno, nos vamos a levantar a las 9 de la mañana. Vamos a ir a comprar un montón de comida y arena y cosas para gatos, pero así en... Así, mayoreo. En exceso. En exceso, ¿ok? A los lugares donde venden cosas así como de mayoreo. Y este... Ay, ahí estaban las copas de haber sabido. Pero tenía nombre, ¿no? Tu... La dinámica esa. No, no es un nombre como tal. Es como lo que yo hacía para el Michibazar. Y vamos a te dar... Ah, eso. Todas esas donaciones a una casa hogar de gatos. Casa como que... ¿Y cómo haces para no llevártelos? No, pues por eso lloro. Yo me voy a llevar alguno, quizás, ¿eh? Luego en el vuelo de regreso voy así cargado con gatos. Y tienen gatos que, pues, están discapacitados o que están enfermos o así. No me digas eso. Ajá. Entonces yo no entro, ¿eh? Vas a llorar. Yo no entro, ¿eh? No, y aparte tienen un perro que está muy gordo como el tuyo, pero más. Respetame al Teddy, ¿eh? Está dieta y está haciendo ejercicio, ¿ok? ¿Eh? Está pasando... No se le nota. Está mejorando, ¿vale? Se está poniendo fit. Bueno, pues, así como Teddy, pero más. Es como el doble de Teddy. O sea, es un pug, pero parece perro salchicha. Ok. Bueno, no parece salchicha, parece como un... Un bolobán. Como un panzote así. Un buldo. Entonces igual es un buldo. Si parece pug, pero es más gordo, es un buldo. No, parece perro un cupcake. Me lo juro. Bueno, hay un perro que está excesivamente gordito. Y pues, corre muy chistoso. Entonces, si de repente lloras por un gato, te ríes con el perro porque está muy chistoso. Te quita las penas. Ajá. Aguas. Perfecto. Entonces eso es mañana, vamos a hacer eso. Pasado, ¿qué tenemos? Pasado. Ah, espérame. Y mañana vamos a acampar. ¿Dónde? ¿En tu techo? Te tengo muchas sorpresas. ¿En tu techo? Aquí, en el techo. Hostia, nunca he acampado. Ni yo, entonces pareció... Bueno, acampé en la sala de mi casa. Pero vas a acampar en el techo. ¿Y vamos a hacer marshmallows y así o no? Pues, vamos a intentar, sí. Ella lo está organizando. Ella es la que me está ayudando a que todo esto sí se pueda. Ay, he agarrado tu vaso. Pues, ¿ya qué? ¡Ya me pegó todo el microbio! Pero bueno, ¿y qué más íbamos a hacer? Ay, yo no me acuerdo. Ah, y el último día... Ah, pero ¿eso va a ser contenido? Sí. O sea, vamos a hacerlo live. No, en la casa no sé si podamos transmitir, pero vamos a hacer lo del camping en vivo. ¿Lo del camping, me refiero? Sí. Vamos a ver qué se puede transmitir y qué no. Ok, ok. Sí, o sea, lo de los gatitos lo hacemos por nuestra cuenta. Exacto. Y así de que igual, pues, compartimos algo para que vean cómo va, ¿no? ¿Y así? Sí. Va. Ok. Entonces, acampada de Craymoa. Qué épico, ¿eh? Hostia, me ha hecho ilusión, ¿eh? Claro, de hecho. De hecho, ya ni quiero niar galletas. Ahora quiero acampar. Pero, ¿tenemos tienda de campaña y eso? Eh, sí. Ok. Hay todo. ¿Y vamos a poder prender un fuego ahí arriba? Todo lo que se te ocurra, literal, todo lo que se te ocurra se va a poder. Va a ser la mejor semana de mi vida. Todo lo que tú digas. Te lo juro. Todo lo que tú me digas. Ok. Épico. Ahora sí, manas. Ahora sí. Vamos a preparar. Vamos a cocinar. Me duelen los chamorros. ¿Cómo? Ah, los gemelos. ¿Por qué? Los chamorros. Están cargados. No sé, pues ya cansancio ya de vieja. Sí, no. Es que ya a los 22 uno ya... Ya, una ya se cansó. Ya se nota. A ver. Estas son las casas de jengibre. Sí. Estas son las que vamos a decorar. Pero empezamos por esto. Este, no. Al final. Es que esta es la que tenemos que decorar. Ajá. Sí. Una es nuestra. Ah, o sea, van a ser dos teams. No, nosotros somos un equipo. O sea, esta es nuestra casa. Vale, pero entonces esto lo dejamos para luego, ¿no? Vamos a hornear. Para hacerlo a la vez. Pero vamos a hornear el resto de galletas. Ah, es verdad. O sea, vamos a hornear mucho. Ok, ok. Y también allá está el árbol. ¿Por qué está apagado? El árbol nos ha quedado bonito. ¿Lo enseñamos o no? Pero lo vamos a pulir. ¿Lo enseñamos el árbol? No. Ay, yo tengo más regalos. Soy imbécil. A ver. Se me ha olvidado. ¿Qué buscáis? Mira. Este para empezar. Ay, qué hermoso. No mames. También traje para hacer chocolate, abuelita. Pero no es de mi parte, ¿eh? Ok. O sea, es de alguien más que se lo... Bueno, eso vino de regalo. ¿Es de los mods? Es de Othie, fue de Ángela, se llama. ¿De Ángela? Sí. Ella se dedica a hacer cosas. Y esto sí que se lo encargué. Esto sí se lo encargué para nuestra estrella del árbol. ¡Qué hermoso! No lo puedo decir. Y se le prende luces. ¿Y cómo prende? Pues ahí detrás tiene esto, mira. Tuki. Es la mejor estrella del mundo, ¿eh? De árbol. Dice... A ver, pongan los tracas que hacen así. Es que vengan atrás de los tracas así. Es que yo no sé apretarle. Ahí traen dos emotes. ¡Ay, qué hermoso! Ah, cuando ponen Yerimo a traca, es que están poniéndole emote tuyo así. ¡Ah, es que no me aparecía! Ahí no aparecen los tracas. No, no. Es que estamos usando otra aplicación, gente. Pero si te metes ahí, seguro que los ves. ¡Ay, yo estoy tonta! Y esto lo hizo Othie, fue gente. Por si quieren encargarle algo, ya ven que el talento está increíble. ¡Está precioso! Craimo a 3.0. Sí. Ahí tenemos la estrella del árbol. Ay, ¿qué te iba a decir? ¿Nos puedes traer a Moet para que vean cómo está? Que ya está mejor. Porque me había quedado como que... Sabía que a ustedes preocupadas. Sí, yo te digo, ahora hace un ratito estaba dando aquí vueltas... Jugando conmigo, sí. O sea, yo estaba jugando con ella y todo. Para que vean que está viva. Acá pues dicen que ya la reemplacé, que le conté otra. Con Happy... Ay, te conto las teorías que sacan de mí. A ver. Pero ellos juran que es real, ¿eh? Yo vengo aquí a defenderte. ¿Dónde está mi palo? Mira, para empezar, voy a enseñar que tengo ombligo porque dicen que no soy humano. Hay gente en TikTok que dicen que nunca muestro el ombligo porque me generaron en un laboratorio. Tengo ombligo. Sí, tiene. Y yo sé que sí, sí es real, manás. Y dicen que me fabricó el gobierno, los Illuminati, y que estoy para controlar a las masas. Me fabricaron para eso. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, o sea, cuando comparan tú de antes con el de ahorita, ¡ay, Mued! Sí cambiaste mucho con la operación de la nariz, pero te ves muy bien, ¿sabes? O sea, se ve así como que... Y baje de peso y todo. Se ve como que todo en orden, todas sus facciones. Como que asesinaron al Kray antiguo y de repente lo reemplazaron conmigo. Parece que fue creado con inteligencia artificial. Pero de verdad, o sea, ellos lo dicen en serio, ¿eh? Míralo. Muede está algo drogada, pero no se preocupe. Está bien. Es como un zorrito blanco. Sí. Está un poco atontada, pero... Este, pues en lo que se le pasa su... Sus... Un poquito sus adicciones a las pastillas que no se debe comer, pues ya. Pobrecita. Pero ya está mejor. De hecho, yo os digo, estaba jugando con ella hace un rato. Estaba saltando, dando brincos, solo que ahora tiene su enito, yo creo. Mira. ¿Crees que está alucinando un poco? Yo creo que ve a través de mí, ¿sabes? Como que está viendo cosas, pero no sabe qué. Está dormida. Sí, se ve algo confundida. Simplemente se ve todo. Ah, pero lo que iba con eso de la teoría... Y se cagó en mi cama. Sí, es que se cagó y luego se activó. Lo que iba de la teoría es que cada día recibo mensajes de señoras diciéndome, pobre criatura hecha del mal, no sé qué, que Dios se ha pillado de ti. ¿Por qué estás actuado? No, porque se creen que soy falso, que soy en laboratorio. ¿Qué? Y le digo, señora, que a mí mi mamá me ha parido como usted, o sea, no, es mentira eso. Pero a mí me ponen de que pobre criatura maligna, no sé qué, yo así de no me jodas. No, mi foto favorita tuya, te digo, ¿cuál es? ¿Cuál? En la que sales subido a una bici. ¿De chiquito? Ajá. ¡Ay, no! Un día hay que comparar fotos de nuestra infancia. Sí, tengo que buscar tus amigos. Porque tengo un montón. Sí, yo también. Tengo un montón. Pero me interesa mucho ver tus fotos de chiquito, porque siento que eres como un ser misterioso. No, tenemos muchas fotos iguales, te lo juro. O sea, yo siento que nuestros padres nos trataban muy parecido, así de que... Porque he visto fotos tuyas de que tomando refresco en un restaurante de chiquita, yo tengo como 20 igual, ¿sabes? O sea, yo creo que se podrían comparar así las dos fotos. Es que por un tiempo fui hija única hasta que nació Joshua, pero yo fui hija única. Respeto al Joshua, ¿eh? Que nos está viendo. Pero ya luego nació Joshua y se acabó. No más regalos, no más consentida, no más nada. Las recreamos. Así. Podemos agarrar fotos de pequeños y las recreamos, así en la vida real. Sí. Esa está buenísima. Ah, y venía a decirte de que... Ya ni se me olvidó. ¿Qué? Ah, que preguntaste las teorías locas de ti. Yo flipo con las teorías locas de ti. Has flipado, ¿eh? Luego hay otra de Happy, que dicen que Happy no es Happy. Que llevo como cuatro gatos iguales y cada que se me muere uno, agarro otro. Pero no saben que trae un chip el gato, que, o sea, el gato está chipeado, gente, no se puede reemplazar. Claro, ¿sabes? Seguramente hay muchos gatos de esos. Claro. Aparte el gato con una cara de amargado, manas, ustedes creen que lo van a andar encontrando en cualquier lado. Yo con mi celular le paso por el cuellito y me sale su registro médico a Happy. O sea, no puedo reemplazarlo así fácil, pero la gente... Aparte el gato viene de no sé qué parte de Europa. De... De... Es canadiense. ¿Canadiense? Los gatos egipcios no son de Egipto, son de Canadá. No, mames, no lo compré. Yo no sabía, pero sí. Las galletas. Qué bonita. No arrancamos nunca con las galletas. Ay, ya vamos a hornear. Mucho bla, bla, bla.